A mí me emociona ver que cientos de vecinos, de amigos, habéis dejado vuestras tareas, vuestras cosas y venís unos minutitos para estar aquí. De verdad que me conmueve, me emociona, os doy las gracias y os estaré siempre agradecido porque me habéis permitido ser alcalde de esta maravillosa ciudad que es Estepola. De verdad, muchísimas gracias. Yo os dije hace cuatro años, un día como hoy os dije que después de aquellos primeros cuatro, del 2011 al 2015, donde se hizo el orquidario, empezamos a recuperar el casco histórico, hicimos el recinto ferial, hicimos el auditorio. Os dije en el 2015, un día como hoy, que si seguíamos juntos, si trabajábamos juntos, si volvíais a confiar en el equipo que yo dirigía, podíamos hacer de Estepola un lugar excelente, un lugar que tuviera sentido, identidad, un lugar con enorme calidad de vida, un lugar que fuera un referente en España y un referente internacional, un lugar que fuera conocido en todo sitio, tan conocido que aquel día dijimos todos que si la ciudad iba al ritmo que queríamos, cuando la gente preguntara dónde está Marbella, diría, ¿dónde está Marbella? ¿Dónde está Marbella? Pues lo dije y en estos cuatro años hemos conseguido que cuando la gente viene a cualquier lugar de la Costa del Sol y pregunta, ¿dónde está Marbella? Eso es, muy bien, pues lo hemos conseguido entre todos, hemos conseguido que Estepola sea lo que queríamos, un lugar, un referente, un referente en toda España, en toda Europa. Por algo será que el equipo que puede ser que gane las Champions la semana que viene ha venido a Estepola, en Liverpool, y está una semana alojada en hoteles de aquí de la ciudad. Por algo será, porque es un lugar con excelente calidad de vida. Hemos conseguido que Estepola sea lo que queríamos. Bueno, os he dado la bienvenida y os paso unos minutitos con nuestro artista universal, con Daniel Casares. Daniel Casares es un autor, es un compositor, es una persona que lleva la música en el alma, que le sale de dentro, que es conocido y reconocido en toda España y en muchísimos países del extranjero. En Estepola le queremos mucho, estas últimas corporaciones le han apoyado muchísimo a él, como también a todas las personas que se han dedicado a la cultura. Una ciudad con calidad de vida tiene que ser una ciudad que apoya la cultura y es una ciudad que apoya y apoya siempre a Daniel Casares. Con vosotros, Daniel Casares. Y la verdad es que hoy estoy aquí no simplemente para tocar ni para estar al lado de mi gran amigo José María. Estoy aquí para posicionarme al lado de la transparencia, de un proyecto de futuro, por supuesto del presente, y por supuesto al lado de la evidencia, porque es evidente. Me comprometo a que en estos cuatro años, Estepona tendrá universidad. Estepona tendrá universidad. Estepona tendrá un centro universitario de primera calidad. Me comprometo, dedicaré todas mis energías. Estepona tendrá un centro universitario de primera calidad. Los jóvenes podréis estudiar en la Universidad de Estepona. Los jóvenes del entorno vendrán a la Universidad de Estepona y Estepona se llenará de facultades, de colegios mayores, de profesores, de científicos, de investigadores y Estepona será ciudad universitaria. Estepona será ciudad universitaria. Los digo que llevo dos años trabajando el tema y cuando el tema termine de madurar, haremos la presentación. Me conocéis. Y hasta ahora, todo lo que he dicho, afortunadamente, gracias a Dios y a vuestra colaboración, se ha ido cumpliendo. No digo las cosas por decirlas, solo las digo cuando estoy absolutamente convencido. Estaba convencido que tendríamos hospital, tenemos hospital. Estaba convencido, estoy convencido que tendremos universidad, tendremos universidad. Vamos a hacer muchas cosas estos años. La ciudad y todo se paga, los proveedores y todos cobran. Al ritmo en que la ciudad está funcionando, además dedicamos medio millón de euros cada semana a pagar deuda heredada. Medio millón de euros cada semana dedica el ayuntamiento, con sus recursos propios, a pagar la deuda heredada. Pues hay que seguir en esa línea para que en cuatro años más la deuda esté a cero. ¿Y por qué tengo obsesión? Porque ese día el ayuntamiento tendrá un superávit económico tan importante que podrá hacer varias cosas, pero el objetivo que tengo ese día es, en vez de coger el dinero para pagar deuda heredada, que ya estará pagada, ese dinero se quedará en vuestros bolsillos. Y mi objetivo es que el IBI se reduzca en Estepona el 50%, a la mitad. Ese es mi objetivo. Y sé que se puede hacer. Y sé que se puede hacer. Porque Estepona tiene tantas bondades, tantas cualidades, tanta capacidad de obtención de recursos, que el problema no es obtener recursos. El problema que tenía Estepona es que se gastaba, que se gastaba mal, que se gastaba de más. Hay gente que dice, ¿y dónde estaba el dinero antes? Yo no sé dónde estaba el dinero antes. Yo sé dónde ha ido ahora. Donde estaba el de antes, los de antes lo sabrán. Lo que está claro es que Estepona era lo que es, mejorada, transformada, renovada, pero Estepona tenía la capacidad que tiene ahora, solo que había que extraerla. Por lo tanto, los recursos que tenía, ¿dónde fueron? No lo sé. Ya no me preocupa, ha pasado demasiado tiempo, ha pasado ocho años. Pero lo que está claro es que todo lo que se ha hecho, se ha hecho con los recursos propios de mi bolsillo. No ha salido nada. Todo se ha pagado, todo se está pagando. Y además reducimos la deuda a un ritmo como nadie se podía imaginar. Pero el objetivo es ese. Por eso me obsesiona. Porque al día siguiente de terminar de pagar esa deuda heredada, los impuestos en Estepona bajarán porque se pueden bajar a un 50%. Cosas nuevas vienen muchas. Muchas. El Castillo de San Luis que está ahí, llevamos un año trabajando, dentro de pocos meses mostrará su verdadero valor, lo que tiene en el interior, con una nueva techumbre y podremos disfrutar con un equipamiento sociocultural. Será un lugar para conciertos, será un lugar museístico. Aquí al lado está uno de los objetivos de este mandato. Aparcamientos, 1.500 plazas más de aparcamiento. ¿Por qué digo 1.500 plazas más de aparcamiento? Porque ya se han hecho los estudios, ya sabemos el sitio en los que van a ir los aparcamientos, y ya sabemos los coches que caben. El primer aparcamiento, Plaza del Ajedrez. Ya está adjudicado al estudio de ingeniería que va a hacer el proyecto. Por tanto, ahí van 500 plazas de aparcamiento. Enseguida, en otoño, debemos estar empezando esta obra. El boulevard. El boulevard no se ha olvidado, todo lo contrario. El boulevard estaba esperando su momento. El boulevard está ahí, cumpliendo una función. Los chicos de Aprona controlan, se aparcan 300 coches diarios, eso está funcionando bien. Pero esa zona está destinada, con un aparcamiento, con dos plantas hacia abajo, está destinada a una zona comercial. Y había que esperar el momento, y el momento ha llegado porque la nueva Junta de Andalucía, la nueva Junta de Andalucía, en la que está el Partido Popular, ya lo hemos hablado. Es un proyecto que va a tomar cuerpo de nuevo, y yo calculo, septiembre-octubre, estamos construyendo el boulevard. Este es otro compromiso que lo vais a ver enseguida. Lo vais a ver enseguida. Lo vais a ver enseguida. Bueno, pero no os olvidéis de una cosa, que aunque arreglemos el castillo, habrá universidad. Sí, sí, y que aunque haya boulevard, habrá universidad. Eso, no os olvidéis. Y aunque haya mucho aparcamiento, habrá universidad. Muy bien, pues vamos a seguir haciendo muchísimas cosas. Vamos a hacer el castillo, vamos a hacer aparcamientos, vamos a hacer el boulevard. Este pueblo va necesitando un ayuntamiento nuevo, un lugar en el centro del centro, junto al boulevard, para que sea más accesible, más fácil llegar, una instalación única, con unificación de servicios. Eso está ahí. El proyecto está también avanzadísimo y podemos empezarlo en muy pocos meses. Así que habrá ayuntamiento nuevo, pero además de un ayuntamiento, ¿qué es lo que va a haber? Claro que sí, va a haber universidad. Estepola va a ser una ciudad universitaria. Y vamos a seguir haciendo muchísimas más cosas, pero va a haber universidad. Si me he convencido que me vais a votar y que me vais a ayudar, que mucha gente me vote el domingo, pues los proyectos de los próximos cuatro años los llevo planeando desde hace ya uno. Por tanto, cuando se ganen las elecciones, si Dios quiere, hay que contar con Dios siempre, cuando se ganen las elecciones el domingo, gran parte del trabajo está hecho. Y por tanto será muy fácil poner en marcha de manera simultánea todos los proyectos que estoy diciendo. Porque ¿sabéis lo que va a haber en los próximos cuatro años en Estepola? ¡Universidad! Eso es. Pero es que además de universidad y de paseo marítimo, hay un solar, la última oportunidad que nos quedaba en primera línea de playa. Haced un poco de memoria. Haced un poco de memoria. Enfrente de la barría de pescadores, ahí está la carretera y debajo hay un solar, primera línea de playa. Es un solar que perteneció a la entidad bancaria, pero que el ayuntamiento lo ha adquirido y ya pertenece a la ciudad. Por tanto, como pertenece a la ciudad, ahí se va a hacer un equipamiento sociocultural. Ahí, si acordáis cómo es, la carretera sube, luego baja hacia el puerto, vamos a soterrar los coches. Vamos a generar un espacio público único, un espacio público impresionante, ajardinado. Un espacio debajo habrá un conservatorio de música, una biblioteca, la gran biblioteca del sur de Europa y en planta baja, porque siempre será bajo la ras de la carretera, y en planta baja, primera línea de playa, pues locales comerciales, gastronomía, en fin, establecimientos de hostelería y lo que procede en primera línea de playa. Y todo eso se va a hacer, aunque lo más importante es que va a haber un universitario. No hay nada más bonito que una ciudad sea homogénea, que nadie pase necesidad, que nadie se sienta menos, que la ciudad sea para todos. ¿De qué nos sirve hacer esto si tenemos gente pidiendo en las escaleras? ¿De qué nos sirve si tenemos gente sufriendo sin vivienda? ¿De qué nos sirve hacer todo esto y consolidar esa magnífica ciudad que estamos haciendo si hay gente que no tiene trabajo? Así que vamos a ser verdaderamente una ciudad envidiable, precisamente porque se va a ocupar de los más desfavorecidos, también y sobre todo de los más desfavorecidos. Y ayudadme a eso, por favor, ayudadme. Lo que quiero es que Estepona siga avanzando, para que el domingo le demos una lección a esa gente que ha querido desperstigiar a Estepona, esa gente que no ha querido a Estepona, esa gente que ha querido robarnos el orgullo y la autoestima que tenemos de Estepona. Tenemos que dar una lección en forma de votos en las unas el domingo, porque para avanzar en la ciudad es necesario que votemos, es necesario que siga habiendo un equipo de gente seria, de gente comprometida con la ciudad. Estoy muy agradecido a los compañeros concejales, todos los que han trabajado en el equipo, que no van a seguir, porque para que uno se entre, otro tiene que salir y no pasa nada, porque la esencia del equipo es el mismo. La esencia es absolutamente la misma y vamos a tener continuidad en lo importante. Por eso agradezco a los que no van a seguir, pero recibo con ilusión a los nuevos que están aquí ya. Así que vamos a seguir y para seguir avanzando es verdad que necesito mucho apoyo, muchos votos, porque lo que no me gustaría es retroceder y porque no se sabe dónde fueron los recursos que vosotros aportabais. Fue culpa de ellos. Así que para no retroceder, sino para seguir avanzando, pues yo os pido que el domingo votéis y que le digáis a vuestros compañeros, a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a vuestros familiares que acudan a votar, que llenemos la urna con muchísimos votos. Una vez más a los que estáis aquí, pero especialmente pido disculpas porque la verdad, sois tantos, mirad, mirad y no hemos previsto silla para todos. Pido disculpas, pero pido un aplauso especial y fuerte para todos los que están soportando de pie. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. No es fácil reunir a mil personas en un acto como este. No es fácil. Así que de verdad, lo dije al principio, me emociona, me conmueve y me compromete. Y por eso que estoy comprometido, ¿vamos a tener? Universidad. Vamos a hacer muchas cosas, pero vamos a tener? Universidad. No es cuestión de ideología en Estepona, no es cuestión de ideología. A mí no me importa que en otras elecciones se hayan votado a otros partidos, pero en estas elecciones municipales, en Estepona hay que votar al Partido Popular. Es el partido en el que estoy, en el que está mi equipo, así que en Estepona, el próximo domingo, votamos al Partido Popular. Lo que cada uno haya votado en otras elecciones, lo respeto. Me parece estupendo. Cada uno tiene que ser como le guste ser y apoyar a quien quiera apoyar. Pero en las elecciones municipales lo que importa son las personas, no las ideologías. Y nosotros no hacemos política en el ayuntamiento. Nosotros no somos políticos. Estamos en la política municipal, pero no somos políticos. Gestionamos, trabajamos, nos entregamos, os servimos. Estamos para ayudaros, para serviros y para que dispongáis de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra capacidad. Estamos para eso, no para hacer política. En Estepona no se hace política en el ayuntamiento. No es cuestión de ideología, es cuestión de gestión y de trabajo. Esa es la Estepona que estamos creando entre todos. Esa es la Estepona que necesitamos para seguir avanzando. Voy a ir terminando. Voy a ir terminando porque hay algo que me preocupa para este domingo. Y es que hay mucha gente que cuando voy por la calle me dice «Usted no tiene que hacer campaña, va a ganar». Y me preocupa ese exceso de confianza. Porque como voy a ganar, pues alguno decide irse a la playa. Porque en total, ¿para qué va a votar? Si voy a ganar. Y otro decidirá que hay comuniones el domingo. Pues esa es la primera comunión, porque como voy a ganar, total un voto menos. Bueno, pues si eso sucede, si ese pensamiento individual se convirtiera en inercia colectiva, es un drama. Y entonces en vez de para ir avanzando nos podemos encontrar con la sorpresa de ir retrocediendo. Por eso yo os pido que tempranito a votar. Y después a llamar. Esta vez va a ser «Vota y llama». Vota y llama. Vota pronto y dedica cinco minutos de vuestro tiempo. Coge el teléfono. Y amigos, vecinos, familiares, que voten. Que voten. Que voten. Y ¿sabéis por qué os pido que voten? Porque si no se vota, no va a haber voto. Claro, porque vamos a hacer muchas cosas, ya os lo digo. Ese recinto maravilloso, ese centro cultural, en frente al barrio de pescadores, se va a hacer. Pero sobre todo, ¿se va a hacer una? ¡Vota! Claro que vamos a terminar el corredor litoral, pero sobre todo va a haber. ¡Vota! Vamos a hacer 50 calles, además, en el casco histórico, pero va a haber. ¡Vota! Y vamos a seguir haciendo muchas plazas de aparcamiento, empezando por el parking del ajedrez, pero va a haber. ¡No os oigo! ¿Qué es lo que va a haber? ¡Vota! Pues eso es lo que va a haber en Estepona. Y cambiaremos el castillo, pero va a haber. ¡Vota! Y reformaremos el paseo marítimo, pero vamos a tener. ¡Vota! Vamos a tener un centro universitario de primera calidad. Me comprometo, como digo, y entregaré todas mis energías a eso. Y si lo hacemos, si lo hacemos, si seguimos avanzando, si seguimos unidos, si creemos en Estepona, si nos creemos que de verdad podemos seguir siendo el referente de calidad del sur de Europa, si seguimos creyendo que somos la envidia, porque ya lo somos, de muchísimos sitios, ¿cuándo podemos imaginar tanta inversión como tenemos ahora? Tanto foco de atracción turística, cuánta gente hay en las calles, cómo funcionan las tiendas, los restaurantes, todos estamos mejor, nuestras propiedades valen más, nuestras propiedades se venden mejor quien quiera venderla. Si todo está mejor, ¿para qué cambiar? Si tenemos un equipo estupendo, renovado ahora, con unas personas excelentes que se han unido, ¿por qué vamos a cambiar? Pues para seguir avanzando en Estepona, y si queremos tener... ¡Vamos a seguir y vamos a votar en Estepona al Partido Popular! Porque para que todo siga avanzando, no nos podemos equivocar. Así que os pido que no nos confiemos, que eso de que cómo va a ganar, ¿para qué voy a votar? De eso nada, hay que ir a votar pronto y luego llamar. Vota y llama, vota y llama, porque así tendremos... ¡Unibe ciudad! Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad, porque si nos queremos todo esto, si los que estáis aquí me ayudáis, si seguimos trabajando todos juntos, si Estepona se muestra hacia el mundo entero como una ciudad única, como una ciudad unida, un lugar donde la gente se quiere, se respeta, trabaja, colabora, una ciudad hospitalaria, una ciudad acogida, una ciudad donde es una maravilla estar y venir y vivir, nos esperan, sin duda ninguna, los mejores años de la historia. ¡Viva Estepona! ¡Viva Estepona! ¡Viva Estepona! Y tendremos universidad. Y pido al equipo que suba, por favor. Tendremos universidad. Y nos esperan los mejores años de la historia. ¡Viva! ¡Viva! Así que muchísimas gracias. Y este es el equipo que me acompaña. ¡Muchísimas gracias! ¡Nos esperan los mejores años de la historia para Estepona! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!